que los clubes se iban a reunir preocupados también por la situación de seguridad que están viviendo. Y nos lo confirmó Rodolfo Manchone y mencionó que uno de los lugares es, por ejemplo, el Club Regatas, mencionó al Club Rivadavia que también había sido víctima de un robo hace algún tiempo, a ellos mismos. Bueno, finalmente esta reunión se habrá de llevar a cabo esta noche por lo que tengo entendido pero vamos a hablar con Guillermo Grigoni que es el presidente del Club de Regatas Baradero para que nos cuente un poco más de qué se trata. Hola Guille, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal chicos? Todo el grupo, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, todo bien. Acá un amigo te deja saludos. Uy, mandale saludos, hace rato que no lo veo, no me grita más, no me grita más en la calle. ¿Qué le pasa, no me ve? No sé, y debe ser que no te ve, ¿viste? Sí, sí. Debe ser que no te ve. Ay, Dios santo. Así que ya te imaginás de quién te estoy hablando. Pero sí, sí, pero yo lo considero amigo, un hermano, y él me castiga, me castiga. Y él te castiga, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Guille, contanos, ¿se van a llevar a cabo esta noche esta reunión? Sí, sí, nosotros, digamos, lo decidimos el fin de semana, generalmente los reunimos todos los miércoles, nunca tuvimos un problema. Y decidimos, por todos los acontecimientos que se vienen dando, convocar a todos los clubes, que la verdad fue muy aceptado, hoy van todos los que convocamos, Rivadavia, el club de pesca, tiro, esportivo y atlético, y nosotros. Sí, vamos a tratar la problemática que cada uno ha sufrido en los últimos meses, porque a todos les ha pasado algo, y bueno, y ver, analizar, a ver cómo encaramos con el tema de esto, para presentarnos, o que nos den alguna solución, o ver entre todos, a ver qué podemos hacer en el Consejo Deliberante, o con los que tengamos que hablar. Hoy vamos a decidir, a ver qué paso que vamos a hacer, a través de una nota, vamos a empezar con eso, y bueno, y cada uno que diga lo que le ha pasado, las consecuencias que tuvo, lo que puede llegar a venir, y a ver si nosotros, es un puntapié inicial, para ver si todos unidos nos prestan una atención, o que sea. Guille, ¿han decidido convocar alguna autoridad policial, por ejemplo, o todavía eso no lo tienen previsto? No, 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 por ahora vamos a empezar con los clubes, a ver que, que, cómo, cómo lo, lo, lo encaminamos al tema, digamos, ya te digo, lo, lo principal va a ser encarar con una nota, o algo, firmada por todos, ya sea en el Consejo Deliberante, o a quien corresponda, o para iniciar, y de ahí veremos, si iremos más alto, no sé, no sé, pero por lo menos, empezar, porque, porque, la verdad que, se está poniendo muy, muy tenso el tema, eh, lo que viene de aquí, el más, eh, son acontecimientos muy grandes, vanaderos, que, vamos a estar a la deriva, ahí en el bajo, de, de, de mucha gente que viene de afuera, y, bueno, no sé, por lo, vamos a ver qué pasa, esta noche, eh, y, de ahí, veremos. Ahora, mencionás, al todo, a la, a la mayoría de los clubes, y que, evidentemente, han tenido todo, alguna problemática, ¿no? Porque, digo, ustedes, fue lo reciente, pero, también, eh, vemos que hay casos donde, eh, se ha dado otras situaciones, y yo lo digo siempre, lo que significa un hecho de inseguridad de estas características, pero, además, también, lo que acarrea para la solvencia de la institución, ¿no? Sí, no, no, ni hablar eso, yo, cuando me he enterado de lo que le pasó a Rivadavia, eh, son todos clubes, digamos, barriales, y de nosotros, de la costa, todo, que cualquier elemento que te sustraigan, eh, es problemático en la parte económica, porque reponerlo ahora, eh, es terrible, que tenés que hacer un, eh, salir a pedir, salir a que, porque, no, no, mucha gente habla, habla y habla, y no se acerca a las instituciones y todo, y no ve cómo son los movimientos, los costos que tienen las cosas. Sí, sí. Este, entonces, cualquier cosa que te sustraigan es un problemón, viste, ni te cuento, eh, las cosas caras, ¿no? O sea, hay de todo tipo de valores, pero, para reponer eso es, en estos momentos, un suplicio. Ustedes del último robo no tuvieron ninguna novedad, Guille, ¿no? Eh, no, 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 la verdad que no, ni siquiera te digo más, eh, eh, que la he preguntado y me sorprendo, te digo, una de las cosas que voy a, voy a tratar de, de, de divulgar esta noche, es que, ni siquiera un allanamiento, Dani, eh, me sorprenden esas cosas, porque uno hace la denuncia, uno va por derecha, uno, eh, acá, ya, nosotros en el club tenemos, eh, que va la gente de fiscalía, todo, le hemos preguntado, eh, déjamelo ver, pipí, pipupa, y, y te enterás, o sea, no, no, no te enterás nada, no, no, no hay movimiento, no hay, no hay ni siquiera ir a golpear una puerta y decir, puedo pasar, qué sé yo, yo te estoy hablando de buena manera. O sea, que con la sensación de que está todo paralizado, digamos. Eh, está todo, está todo paralizado, viste, yo no sé si se cajonea, si esto, lo otro, pero, eh, un allanamiento tiene que haber, eh, o por lo menos una investigación, o un, o recorrer algún barrio que a vos te parece que puede llegar, nada, 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 nada. O sea, es todo, roban y te quedás con la denuncia, viste, a veces te dan ganas de decir, ¿a qué voy a la policía a hacer la denuncia? Qué bárbaro. Guille, ahora también pensaba, digo, ¿cómo ustedes tuvieron que tomar la iniciativa de juntarse ustedes? Por un lado, por todo esto, pero por otro lado, digo, porque nadie canaliza esta situación, o por lo menos acercarse, digo, a ver, tenemos el foro de seguridad, que debería haber sido, por ejemplo, el foro de seguridad, el que hubiese dado el puntapié para decirle, señores de las instituciones, eh, o de los clubes, en este caso, vamos a reunirnos, vamos a hablar con el comisario, hablaremos con la intendenta, hablaremos con el fiscal, pero no, digamos, si usted, o sea, usted no toma la iniciativa, no pasa nada. Claro, claro, a eso me sorprendo, viste, como que, eh, yo he hablado, viste, con gente del foro, y, inclusive, cuando he estado en la comisaría, y, ¿qué te pasó? Eh, esto, uh, qué lástima, qué lamentable, y se fueron, viste, digo, qué sé yo, te quedás ahí como, como que vos tenés que hacer la solución, y vos tenés que, eh, yo no te digo que te pongan un patrullero, que, que te pongan policía, de acá, no, eh, que hagan lo que tienen, que hagan lo que tienen que hacer, nada más, ¿me entendés? Eh, una cosa, si vos hacés la denuncia, o vos vas por derecha, te vienen, te preguntan, te consultan, es lo mismo que cuando fueron a ver las huellas, ahora el último robo de acá, tenía ganas de echarlo, le digo, ¿por qué vienen a ver las huellas? Fueron a la, a las setenta y dos horas, a las setenta y dos horas, los candados, las puertas, todo, fueron tocados por todos los empleados, por el portero, hasta mi nieto creo que estaba involucrado, mirá, te digo, me río porque, hasta mi nieto creo que agarró los alambres y todo, y los chicos de la colonia que van a buscar, digo, ¿qué van a venir a, a, a poner el polvito a ver de quiénes son las huellas que robaron el club? Pero, viste, pero parece mentira, no es una sociedad seria, Dani, no, no, en estas cosas que vos tenés que ser, ser más responsable, una de, si estás cumpliendo funciones, dedicarte a esas cosas, viste, no, 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 es como que no importa, un viva la pepa, no sé, no sé. Guille, acá me está diciendo un oyente que no se olviden de invitar a Costa Azul, que también han sufrido robos y todavía no han tenido ninguna respuesta. Ah, bueno, eso no nos habíamos enterado de Costa Azul, sinceramente, porque tratamos en lo posible de invitar a todos los, este, ¿cómo es?, a todos los clubes donde sufrieron consecuencias de este tipo, ¿no? Pero sí, que se queden tranquilos, que los vamos a poner en contacto con ellos. Si, esto ya te vuelvo a decir, es la primera, va a haber varias, inclusive, yo creo que con algún dirigente de municipio, lo que sea, los vamos, los vamos a reunir, lógicamente, ¿no? Vamos a ver lo que se decide esta noche, pero creo que se inicia por eso. Hoy, entonces, a las 21 horas. 21 y 30. 21 y 30. 21 y 30, en el club, sí, 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 así que ya están confirmados todos los que van a ir, creo que es presidente y secretario, presidente y algún otro miembro de comisión directiva que ya dieron el ok, así que, y nosotros. Bueno, esperemos que sea muy productiva. Te mando un abrazo, te agradezco por la gente que nos ha entendido y mañana estaremos repasando a ver qué han resuelto en esta reunión, ¿eh? Dale, Dani, bueno, muchas gracias por siempre estar y listo, sí, sí, mañana te comunicamos cómo iniciamos esto. Un abrazo grande, Guillermo, muchas gracias. Gracias. Guillermo Grigoni, el presidente del Club de Regatas Varadero hablando con nosotros, confirmando entonces esta información de la reunión que van a mantener en el día de hoy, 21 y 30 horas, la mayoría de los clubes que han sido... Gracias. Gracias.